Cada país del mundo tiene uno o varios idiomas que son los reconocidos oficialmente. Veamos cuál es el idioma oficial de cada país. En España los idiomas oficiales son el español, el catalán, el vasco y el gallego. En el Vaticano los idiomas oficiales son el latín y el italiano. En México tiene 69 idiomas oficiales, el español y hasta 68 lenguas indígenas. En Israel es el hebreo y también cooficial el árabe. En Andorra el único idioma oficial es el catalán, el español o el francés, aunque son muy hablados, no lo son. En Perú son idiomas oficiales aparte del español, el quechua, el aymara y las demás lenguas indígenas en zonas donde son predominantes. Suiza tiene cuatro idiomas oficiales, el alemán, el francés, el italiano y el romanche. En Argentina el español es idioma oficial y también son cooficiales el guaraní, el com, mocoví y huichí. Estados Unidos, a pesar de ser un país angloparlante, curiosamente se considera que no tiene un idioma oficial a nivel federal. Bélgica tiene como lenguas oficiales el francés, el alemán y el neerlandés. Colombia tiene hasta 68 lenguas cooficiales indígenas aparte del español. Japón no tiene ningún idioma como el oficial, aunque todo el mundo hable japonés. En Marruecos son oficiales el árabe y el bereber. En Ecuador son lenguas oficiales aparte del español el quichua, el shuar y otras 11 lenguas indígenas. Bolivia tiene hasta 37 idiomas oficiales, el español y luego 36 lenguas indígenas. En la India sus dos idiomas oficiales son el hindi y el inglés. En Paraguay son oficiales el guaraní y el español. En Guinea ecuatorial son idiomas oficiales el español, el francés y el portugués. En Canadá son el francés y el inglés. En Chile se consideran idiomas oficiales el español, el quechua, el aymara y las demás lenguas indígenas. Y por favor, aprovecha todo el mundo, las heterogénas. LAPORTUNE - жumen presencia